Muy buenas señoras y señores, no sé si podremos seguir aquí con el Far Cry 5, estaríamos aquí continuando el DLC Ahora solo oscuridad, la cosa es que creo que lo voy a grabar, en vez de hacerlo en directo Lo voy a grabar Porque creo que estos DLCs no son muy entretenidos, oye Bueno, quien lo quiera ver en el canal bien, les enseñó por mí Así que ten cuidado, si captamos algo más te avisaremos, buena suerte Estoy probando, de hecho Sí, vale, ah, da igual Estoy probando a... Yo me voy a centrar a llegar al objetivo poco a poco, vale He activado el modo sigilo, si supone He activado el truco de sigilo, si supone No lo sé Lo voy a intentar, vale Ok Me da poco igual, al principio Vale, eso Sí, quiero ir ahí No voy a hacerlo todo, pero lo que me pillé de paso, sí, vale Joder, que en este DLC no están las habilidades del juego base, tío Así que me voy a activar trucos en principio, si puedo Bueno Me he atrapado uno de sigilo nada más, a ver si funciona Porque no ha aparecido ningún enemigo todavía El DLC se supone que es súper corto Y así es un pelín más largo el de perdidos en Marte, pero tampoco te creas, ¿eh? Y luego también está el de muertos vivientes o los zombies, no sé qué Que ese es un DLC muy absurdo En el que va soportando aliadas a enemigos y los matas y tal Ahí en vez de activarme un truco de sigilo pues me activaría el de... Invencibilidad y creo que ya está, con Invencibilidad me mandaría Es la única forma en la que me voy a inspirar a hacer los DLCs Porque no me suele gustar hacer los DLCs en los videojuegos, tío No me suele gustar nada De hecho no sé si hay vehículos en esta expansión No me he informado Pero encima, DLCs que te cambian el gameplay por completo Es un plan, uff Penecita de la buena, ¿eh? Ya digo, se supone que si llegas al punto de extracción ya está, ya se acaba el DLC Es un DLC cortísimo realmente Dicen que si lo quieres hacer todo en el DLC este te dura 3 horas Si lo quieres hacer todo, cuidado, ¿eh? Vale, ¿funcionará el truco de sigilo? Puede no funcionar, vamos a ver A ver, no O sí, a ver, espérate No, no funciona No ha funcionado Vale, en vez de ese podríamos activar la vida infinita a ver si funciona A ver No No funciona Es que si no paso de ir con cuidado mirando cada rincón y todo eso Si no funciona, pues Prefiero no hacer el DLC Y dejar el juego aquí, ¿eh? Es que ese no es el sonido de que se ha activado un truco Claro Aquí está habiendo fallos Vale, voy a pausar entonces Hmm, al principio debería funcionar ahora Pero no lo sé, ¿eh? Vamos a probar Vale, voy a pausar hasta llegar al destino entonces Me ponen muy lejos Vale, he llegado a la zona de antes Me he olvidado de ponerlo a grabar a 60 FPS Porque antes grabé un vídeo en red de Redemption 2 Y ese juego lo tenía que grabar sí o sí a 30 FPS La cosa es ver si funciona el truco de la invisibilidad Esta vez he bajado un trainer de la versión 1.0 No lo sé, vamos a ver ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, joder! ¡Bien! Informe del comandante Informe posterior a la acción 22 en 10, 15 horas Se produjo un veloz ataque terrestre contra aviones en el sector Un avión recibió un impacto y fue destruido Se avistaron dos paracaídas al oeste y suroeste de esta posición El paracaídas al suroeste aterrizó en el río Hemos enviado patrullas para buscar y capturar a los pilotos enemigos Enviaré el informe correspondiente cuando nos encontremos ¡Sí, señor! ¡Funciona! 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 ¡No se va a salir! ¡Así sí, tío! Así sí podremos hacer en벨cés y sufrir mucho Esperate, ¿qué? Eso es con explosivos, han dicho, ¿no? ¿What? Esperate Esperate Ah, vale Vale, vamos a asegurar No sé que esté grabando y tal Eh, sí, vale Pues vamos allá Sí, ahora se funciona el truco Bien, joder, me costó encontrar el trainer Al final el que me valía Era el de Flynn Una de las versiones 1.0 Así que perfecto Claro, así no sufrimos lo más mínimo Sé que es hacer trampas Soy plenamente consciente Por eso no lo voy a hacer en streaming Esto, ¿vale? Es como que me Están a punto de ver Pero no me ven Nunca me pueden ver Dentro que está activado Así que ahora es Ir a los objetivos Hacer los objetivos Y ya está Y tratar de mojarnos Prontito en DLC Sin morir Ni una sola vez Que no es la idea La verdad Y ya está Solo que me ha costado Como dos Horas Configurar esto Pero bueno No lo voy a No lo voy a hacer De la forma convencional Es un DLC esto No lo voy a hacer No lo voy a hacer En directo Porque lo voy a hacer Así en DLC Así que Esos cabrones Hermano ¡Bufón! ¿Me oyes? ¿Estás bien? ¡De puta madre! Base Echo Aquí Python 2-5 Tengo al soldado Chávez Conmigo Estás sano y salvo Fantástico Python 2-5 Te estaremos esperando A ver Hijos de perra Venid aquí Pero no hay nadie Hay un enemigo ahí arriba ¿No? Claro Ahora 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 Aquí Python 2-5 He neutralizado Un campamento enemigo Perfecto Es llegar al punto de destino Y ya se acabó el DLC No voy a hacer nada más Y ya hemos recorrido un kilómetro No voy a hacer Dos cien por cien Ni nada De todos modos El mapa es pequeño Y hay veces que se vuelve Completamente lineal En plan Que solamente hay una zona Por la que ir Así que bueno ¿Qué es eso? Qué chulo el truco Del sigilo Tío Buah En este DLC Esto viene De puta madre Para no sufrir Porque dicen Que es súper complicado Este DLC Si no lo quieres Hacer con sigilo Es muy difícil Y ya lo hemos comprobado De hecho Que te matan Súper rápido Y no No mola Tío O sea que cada uno Puede hacer como quiera Claro está Es que paso a hacer Eliminaciones ¿Sabes? También los enemigos Muelen rapidísimo Sin necesidad de Trucos ni nada Los enemigos son Muy débiles No solo eres débil Tú También es débil El enemigo Carta de despedida Hola marido No lo soporto más Tus abejas me están Sacando de quicio Estoy harta De que tus mascotas Me piquen Voy a dejarte Pienso volver a la ciudad Antes de morir Enjambrada Por esas pequeñas bestias Crees que vas a hacer Una fortuna con ellas Pero te equivocas Adiós Vale Esto no está asegurado Investiga la ubicación Dice Pensé que era el final Joder Pero investigar la ubicación Se refieren a este sitio Sí Salva el único sobreviviente Tiene que haber un ¿Puedo ayudarme? Aquí está Vale Base Echo Aquí Python 2.5 He encontrado y liberado Un PDG aliado ¿Que comparten información Conmigo? ¿Esa es la información? ¿Me da un papel y ya está? Yo que cutre tío No mantienen Una conversación conmigo Ni nada Bueno Con información Se referirá Ni pute de Ah vale Finca A eso Sí hombre Los cojones Que voy a ir para allá La idea es ir Hacia el punto de extracción No hacia el lado contrario Y no creo que me obliguen A retroceder Así que Vamos Sería muy raro Yo pensaba Que los LCs Estaban metidos Dentro de la campaña Principal Pero me rayó El otro día A ver Que son contenidos Aparte Y hay 3 LCs Tío Más El juego independiente Far Cry 5 New Dawn Que eso no lo vamos a jugar Ni de Coña Es una de las mayores Aberraciones De De expansión Que han salido En los últimos años Por lo que He tenido oportunidad De ver por ahí Es un insulto El jugador Eso Así que Es que no vamos a jugar Eso ni soñando Y estas expansiones Porque vienen dentro del juego Si no no ha jugado Tampoco Se me va la vida Por jugar o no A los LCs La manía que tienen Los videojuegos hoy en día De ponerte LCs a saco Me acuerdo que jugué A ciertos LCs En Rise of the Tomb Raider Por ejemplo De Sound of the Tomb Raider Sin embargo No jugué muchos LCs Jugué uno Nada más Y de Rise of Los jugué todos Mira De Sound of the Tomb Raider Si que estaría bien Jugar todos los LCs La verdad Si algún día Me lo puedo permitir Y tal No sería nada mal Porque el juego base Nos lo pasamos al 100% Pero los LCs Solo nos pasamos uno Que son las tumbas opcionales Estas Que por desgracia Si Te clavan tumbas opcionales Aparte del contenido normal Que es la muerte Del puto asco Eso lo he dicho A mi al lado Supongo Porque Me encanta Que podemos rodear Ciertos campamentos Y tal Como ese Le voy a llevar Un aliado Tampoco me gusta Esa mecánica Tiene No 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 me quiero desviar A hacer cosas secundarias La verdad Solo las que te obliguen O las que queden cerca De aquí Venga Esto queda cerca Aquí si vamos a entrar Pero no me voy a ir desviando Por misiones Ni nada de eso Que encima Tarda un montón En encontrar un traigo Funcional Ah no Espera Tienes invisibles Supongo que eso Contará por los cocodrilos También Supongo No lo sé Ah pues no Bueno da igual Por da igual Me va a matar A lo mejor Lo he matado Lo he matado Lo he matado Joder macho Quita del medio All right All right Bye 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 Base Echo, aquí Python 2.5. He encontrado y liberado a un PDG aliado. Vale, no sé qué clase de información me ha compartido. Mira, esto también podemos hacerlo, nos queda cerca. Si me queda de camino, lo hago. Si no, no. No deberían de... ...atacarme los aviones, eh. Y a ver el DLC perdido en base de qué va, que no tengo ni puta idea, eh. Pescar no voy a pescar. Pero como me hagan pescar, no voy a hacerlo. Hombre. La lógica. Python 2.5, comandante del EV... ¡Vamos, Patan! ¡Hay que irse, hermano! Yo te cubro, vaquero. ¡En marcha! Aquí Python 2.5. No sé si me oís, pero he liberado al especialista Void. Aquí va Seiko. Hemos recibido el mensaje, Python 2.5. Qué gran noticia. Patan, he venido en cuanto he podido. Venga, vámonos. ¡Vamos! 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 Esto no hizo cohetes. Una carta de casa, Yand... Yandel o Diandel. Me alegra saber que estás bien. Sí, esta es una guerra bien distinta. Nosotros no teníamos helicópteros que nos llevaran, teníamos que ir andando. No olvides lo que te enseñé, sobre todo al disparar. Si fallas, lo que conseguirás es que te maten a ti o a tus compañeros. No pude evitar reírme cuando me enteré de que te llamaban Patan. Es el me apodo en Corea. Bueno, no tengo más que decir, tu padre. Ordenes al comandante. El plan de batalla es el siguiente. Las tropas terrestres atacarán la base enemiga a las 6 horas. El primer objetivo será apoderarse de un gran emplazamiento armado al oeste de la base. Contendremos los ataques aéreos con artillería hasta que las tropas terrestres puedan luchar con el enemigo. Es fundamental acercarnos al enemigo lo antes posible para anular su apoyo aéreo. Mantengámoslos a raya. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿En la transmisión dónde está? Asegura el campamento. Vale, matar a... matar a todo el mundo, ok. ¡Suscríbete al enemigo! 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 Python 2-5, campamento enemigo localizado y neutralizado Pues no estaba tan neutralizado parece Vale, seguimos Mira, ya estamos a un kilómetro y pico A lo mejor nos acabamos el DLC en cero coma Tres horas que dicen que dura Y a lo mejor no me dura ni una No nos lo tengas más difícil y entrenas No queremos daño No queremos daño Oh Oh Oh, que bueno Por ahí los veo, bueno, será Pero por favor, que está pasando, hombre Menos mal que tengo los exigibles Es que ya estamos a un kilómetro nada más Yo este DLC no tengo una mierda, tío Python 2-5, ve con cuidado Aún hay soldados al oeste con una batería antiaérea No No iré ahí, me quedo muy lejos ¡Ya los veo! ¡No veo nada! Vale Eso está al lado, ¿no? Sí Es posible que aquí no tengas opción más que pasar por aquí ¡Están allí abajo! Dos, joder Este tiene el pito de ser dura Si no vas con sigilos Y lo haces sin trucos ¡Acá! Está bien Quiero tomar una ¿Estás ahí, la bola? ¡Estás ahí! ¿Ahora? ¡No va! ¡No va! Lo voy a dormir Sin dar apoyo a las tropas terrestres que atacaban la base enemiga. Además, abatimos un avión enemigo. Los pilotos se eyectaron y sus paracaídas se aterrizaron al oeste y al sur de este emplazamiento. El paracaídas al sur puede haberse desplazado al otro lado del río. Imposible enviar una partida de búsqueda debido a las operaciones de combate en curso. Mira, queda cerca. Podemos hacerlo también. ¡He inutilizado esta arma! Hacemos eso y al destino... ...y al destino tampoco queda muy lejos aquí. Un vuelo de reconocimiento acaba de contactar. Sin esa arma podrán enviarnos información. No, ahí no. Es que ya digo, creo que el DLC acaba cuando llegas al punto de extracción. Ya está. Así que bueno, dure lo que dure el DLC. Este DLC será un vídeo, perdidos y Martín intentará ser otro. Y el Living Zombies, otro. Otro vídeo aparte. Será un vídeo por DLC en principio. No me molan mucho esas explosiones random de vez en cuando, ¿eh? Que a lo mejor algunas explosiones me dan sin querer. Y muero y a lo mejor tengo que empezar desde muy atrás. No, 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 no. No, 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 no ¡Eh! 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 ¡Pasó! ¡Pasó! ¡What the fuck! Oye, falsa es no, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Me está matando! Gracias, ya estoy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, que hay gente aquí también! Oye, si se supone no me puedes ver, ¿no? Oye, Jepton. ¡Oye, Jepton! ¡Esto te ha matado al comandante! Base Echo, aquí PYTHON2-5. ¡He encontrado y liberado a un PDG aliado! ¡Suscríbete al canal! ¡Y en vez de eso, seguimos las órdenes un loco! ¡Val! ¡Suscríbete al canal! Yo no creo que cabe en DLC al llegar ahí Habrá una super lucha y tal, lo imagino Primero Toma por culo, hombre O sea, la señal de altavoz es que hay una cosa de propaganda cerca Ok Espérate que me va a dar al final los explosivos esos Bueno Que si veo que empieza a morir por filipolleces activo el truco de la embecilmeda también, ojo ¡Soy un patino! ¡No veo una vez! Paísos 25, necesitamos ayuda Dos armas antiaéreas nos tienen acorralados y nos están machacando Intenta echarnos una mano ¡No! 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 Creo que necesitan las camisetas Ah, vale, para eso no He destruido uno de sus antiaéreos Los cañones antiaéreos no nos dan tregua, destruyelos No me fui yo, joder No, 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 no No, 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 no Esto es lo que quería Segundo antiaéreo inoperativo Eso quería Gracias tío, ahora necesitamos despejar la zona para la evacuación Bison 25, tenemos varios escuadrones de cazas a la espera Si necesitas ayuda, aquí estamos Están a tu disposición, envíalos a donde hagan más daño Vale, vamos a limpiar, ¿no? No, 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 no Si me matan hay que activar trucos de invencibilidad, ¿eh? Que no tiro tonterías Puede aterrizar, todo despejado ¿Esta? Sabemos que puede haber documentos con información valiosa en lo alto de la base ¿Puedes cogerlos cuando te vayas? Eh, no, no sé que sea muy otro, vale Está de un lado Si He cogido todo lo que he podido Pero parece que tenemos más compañía El 100% no lo vamos a hacer ni soñando El 100% no lo vamos a hacer Los enemigos están ahí ¿Por qué no dicen eso? ¿Tengo que acercarme? Ubisoft tenía que ser, tío, es que Los enemigos están en esa zona Por lo tanto, esa es una zona de misión Porque hay enemigos en ese sitio Es que, es que, es que Es que yo flipo, tío Es que yo flipo Ah, bueno, puedo hacer un ataque aéreo, vale Pero es una puta falsera Increíble, tío ¡Buah! Pero bueno Podemos hacer así No Es más, por culo Los que hagan falta Los que hagan falta Algunas listas Falcón 01 tiene contacto visual ¿Es que vaya puta mierda esto? Vale, gracias Tío Me tendríamos que permitir acercarme Es que me da puta mierda Lo haremos así A base de ataques aéreos Cuidado Python-25, voy a lanzar bombas hacia tu posición. Un DLC tenía que ser, eh, joder. Es el momento para recargar, chicos. No se ve bien, no se ve bien. Pero esta no se ve bien infinita, ¿o qué? Vale, me ataquen en elidos, pero tantos que... Vale. Ya está, ya está. No sonido de la que se puede. ¡Vamos! 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 ... El ataque es aéreas infinitos aquí, parece... Se acercan helicópteros enemigos. Esto está durando demasiado. Como que no tengo munición ya. Ah, bueno. Algo había aquí. No se acercan. No se acercan. No se acercan. No se acercan. Bien, zona despejada. Ya puede aterrizar. Tenía siglas de misión. No se acercan. No se acercan. No se acercan. any seis. No se acercan. No se acercan. Desde la�vaga neurMatudel, noե sí queuso trajeta. Noicen todos. Noicen todos. Noicen todos. Estamos cerdos especiales. Noicen todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!